¿Considera usted, es común que entidades del Estado sean utilizadas para el enriquecimiento ilícito? Háganos el feedback, 829-451-3381. Me lo han dicho ahí. Me lo han dicho ahí. En comunicación a través de la red social WhatsApp. Esa pregunta como que me deja a mí, como que estamos empezando una etapa. Yo hay ni está ahí en el máster, la productora. Sí, sí. Pero es la pregunta como que se responde ella misma. Bien, recuerde muy bien, 829-451-3381. ¿A quién hay que salvar las instituciones públicas de la garra de los amantes del dinero? Déjeme recordarle la vía de comunicación a través del WhatsApp, 829-451-3381. Ahí usted nos hace, nos da su respuesta a la pregunta. No da su opinión. Muy bien. Yo les invito en este momento a que disfrutemos de un sabroso café Mamá Candín. El café Mamá Candín se produce, el grano que produce este maravilloso producto, está siendo producido desde 1930 en la Loma de los Tabucos en Salcedo. Usted encontrará el café Mamá Candín en mercado, supermercado, colmadones, colmado. Bueno, en todos los lugares donde vendan productos, sobre todo nacionales, usted encuentra Café Mamá Candín. Búsquelo en presentaciones de una libra, de media libra y del sobrecito. Así es que ya sabe, las mañanas comienzan mejor, pero con Mamá Candín. Salud Papi Juan y bienvenido. Salud Papi Juan y bienvenido. ¿A quién? Ah, Papi Juan. Oh. De vacaciones. Pero que comenzó en diciembre, tú sabes, las vacaciones. Bueno, muy bien, mis amigos, vámonos, vamos a ver qué tenemos por acá. Miren, Contrataciones Públicas depositará ante la PEDCA Informe por Irregularidades en el INAVIE. Los escándalos por irregularidades registrados en los procesos de compras y contrataciones del almuerzo escolar a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, mantienen el ojo del huracán a esta entidad. El exdirector INAVIE, próximo funcionario que se enfrentará con la justicia, el director actual de INAVIE, afirma, hay peledeístas que tienen hasta 23 cocinas suplidoras con testaferros del almuerzo escolar. Se pagaron millones de productos no recibidos. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó ayer que depositarán ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEDCA, un informe sobre presuntas irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y INAVIE, las cuales involucran a exfuncionarios del gobierno anterior y del gobierno actual. En un comunicado de prensa, Pimentel explicó que los resultados preliminares de la investigación que lleva a cabo el órgano rector junto a la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, en torno a pasadas gestiones en el INAVIE, tienen indicios de naturaleza penal, por lo que serán remitidos ante la Procuraduría General de la República oportunamente. Para el 2022, cuentan con un presupuesto de 28.326 millones, la mayoría de ellos destinado a uno de los programas de asistencia social más importantes del gobierno, a través del programa de alimentación escolar, que cuenta con varias modalidades. También ofrece servicios de salud de forma gratuita, como servicios dentales y oftalmológicos, entrega de útiles uniformes y zapatos, entre otros servicios. Vamos a ver las declaraciones que tenemos con relación a este tema. Adelante. Yo tengo la noticia de funcionarios con 23 cocinas, con tetaferro, de muchos diputados, senadores, gobernadores, de la gestión pasada que tienen, la mayoría de la MIPIM que están sirviendo hoy son de esos funcionarios de la gestión pasada. Yo lo sé y muchos la tenemos documentada, pero eso pasó. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo revertir esas cosas. Ahora vienen procesos nuevos. Ya nosotros estamos montando 18 procesos de cara al próximo año escolar. Yo quiero que el país verifique lo que estamos haciendo. Nosotros ya no comunicamos con Buró Verita, que es una institución japonesa internacional que verifica procesos, porque nosotros estamos interesados que vengan a verificar los procesos en que estamos sometidos. Bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿verdad? Colmado, colmadón, empanadería, de todo. Esto es terrible, este tema de la corrupción en la República Dominicana. Muy bien, vamos a ver, Geryan. A ver, adelante. Este es el peiro de suspiro. Está como sueño. Yo resalté la parte más importante, Pedro, de este texto. ¿Cuál es la parte más importante? Presuntas irregularidades, y que este señor afirma. ¿A cómo que estamos hoy, por cierto? A 25. ¿De qué mes? De enero. ¿De qué año? Del 22. Del 22. Esta gente tienen un año y seis meses gobernando, y todavía están hablando de cuestiones de la gestión pasada. No, y se pasarán los cuatro años en eso. Miren, dice ese señor. Es raro. Que hay peleadistas que tienen hasta 23 cocinas suplidores. Es verdad. Yo sé, yo conozco a alguna gente que se hicieron, que les fue muy bien, porque tenían el control de todo, y entonces, ¿qué pasa? Les voy a explicar cómo funciona eso. Igualito está funcionando ahora, porque tengo amigos también que se han beneficiado. Incluso otros que lo mandaron a montar cocinas, y que después no le dieron nada. Miren. ¿De ahora? Sí, de ahora. ¿Cómo se maneja eso? Usted está en el poder, su partido está en el poder, o sus amigos están en el poder, y le mandan a decir a usted, hágase una cocina. Que cumpla con estos requisitos, le dan el pliego y todo. Si esa cocina tiene esos requisitos, entonces te metemos en el concurso y hacemos que tú ganes, y te asignamos una cantidad de comida X para que se la lleve a una escuela X o a tales escuelas. Así funcionaba. Y así funcionaba, porque tengo incluso amigos perremeístas que invirtieron hasta 2 y 3 millones de pesos en hacer cocina, y ahora incluso están molestos porque la cantidad de comida que le está llegando es muy pírrica con relación a la inversión que hicieron. Dicen ellos, ¿y ahora qué hacemos con esta inversión? Y han tenido que estar haciendo comida para otras instituciones. Entonces, ¿qué pasa? Pero no solamente, algunos es funcionario, y es verdad que lo que dice él en algunos aspectos, que incluso hay diputados, senadores, gobernadores, funcionarios que a través, por ejemplo, la cocina es mía, pero yo pongo a Pedro, y Pedro es el dueño, es el que figura como dueño. Eso va a suceder en todas partes, siempre, lamentablemente, porque como dicen por ahí, el que hizo la ley hizo la trampa. Y entonces usted busca una forma legal de hacerlo, y aunque sea suya por detrás, usted lo termina haciendo, beneficiándose. Eso es corrupción. Pero lo que molesta es que esta gente hoy digan, hay peledeístas, pero quítalo, porque tú tienes el poder ahora mismo de hacer una licitación y decir, no, mire, usted llegó aquí de manera irregular, o usted está haciendo esto a través de un testaferro, quíteselo. Porque lo malo no se puede permitir. Ah, no, pero ¿sabe por qué no lo quita? Porque sabe que también los de ellos llegaron de esa forma. Porque si no son los peledeístas, entonces son los perremeístas. Y me sorprende, y esto es una, me da mucha pena, de verdad, que Carlos Pimentel hoy se destape con esto. Hoy se destape con esto, hablando de exfuncionario del gobierno pasado a un año y pico. Parecería como que es la historia de nunca acabar, como que estamos dando vueltas en un mismo círculo. Cuando se supone que esto, inmediatamente esta gente llegaron, debieron hacer auditorías en todas las instituciones públicas para ver qué es lo que hay. Y todavía hay gente hablando de que hay botellas del PLD en el gobierno. ¿Y qué hacen esas botellas ahí? Sí, pero ha aumentado la nómina. Eso y no lo dicen. Que cuando usted busca en la TCS, se encuentra con que la nómina del Estado, es decir, los empleados del Estado, son más que los que eran antes. Entonces, quiere decir que antes, con toda la botella que supuestamente había, eran menos. Entonces, ahora hay más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Abrieron algunas nuevas instituciones? No sé. Entonces, con relación a eso, señores, lo penoso de esto está en que se utilice este tipo de tema para embullarnos. Porque si se fuera a investigar de verdad, yo no sé qué hace esta información en los medios de comunicación. Honestamente, yo no sé qué hacemos nosotros como medios de comunicación, y eso va a ser a nivel nacional, hablando de un tema que ni siquiera se ha investigado. Yo quisiera que aquí en la República Dominicana se implemente el estilo o la forma de investigación de los Estados Unidos. En Estados Unidos, te investigan, te investigan, te investigan. Y cuando ya tienen toda la prueba en tu contra, que no hay para dónde salirse, entonces te buscan, te allanan. Cuando ustedes ven que el FBI se le tiró a alguien, es porque tiene todas las pruebas para condenarlo. Entonces, lo que me da pena de esto es que se utilice este tipo de tema para tumbar otros temas que están calientes en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es una pena. Bien, Francis. Bueno, miren, a mí me sorprende los argumentos que tiene cuando dentro de los escándalos los principales autores, no porque se haya comprobado mediante la investigación y un juez lo haya dado, sino porque el propio gobierno lo ha despedido, conjuntamente en la actual administración. Luis no está tolerando desvarío. No. Lo está demostrando que cuando hay un rumrum en una institución, los directores se le cuestiona y públicamente, ¿cuánto han despedido? Dos, creo, de Inavía, ya en lo que va de periodo. Dos, conjuntamente con el equipo. ¿Pero y por qué? Por supuestos actos de corrupción. Y la investigación. Pero espérate, lo que a mí me sorprende, que estén atados a los comentarios que hay peledeístas y tal y tal y tal, como que están desenfocados o le falta objetividad cuando hay hechos concretos de ahora que Luis no ha tolerado y lo ha puesto de patitas en la calle, conjuntamente con el equipo que gobernaba esa institución. El asunto es más complejo quizás y más profundo. Lo que falta es objetividad de parte de esto que salen a hablar por adelantado, porque si ya tienen una investigación, si ya decidieron someterlo, lo que debiéramos de tener hoy es que ha sido sometido al PECA el caso de fulano de tal. Pero no poniéndonos a nosotros como una especie de sensacionalismo barato, porque eso no es lo que espera de la justicia o del proceso de administración precisamente hoy que es día del servidor público. Si el servidor público tiene una condición de cumplir y hacer cumplir la ley y servir como es su denominación, no puede ningún incumbente salirse con que esto es una muestra de mayor honestidad que los demás. No, hay hechos concretos que se han estado ventilando en los medios de comunicación y han dado al traste con la gestión de esa persona. Y le voy a decir algo, para nadie es un secreto, que políticos al momento que se habló o se planteó el tema del desayuno escolar o del almuerzo escolar, porque el desayuno viene de antes. Si políticos y se convirtieron en suplidores del Estado y cambiaron su forma de vida. Ahora, lo que hay que ver es que haya un cumplimiento de forma honesta, haya una entrega y de forma honesta estén pagados los servicios. Y ahora, muchos de esos suplidores, producto de la falta de comprensión de lo que es el gobierno del cambio de Luis Abinader, muchos funcionarios se han aprovechado entendiendo que simplemente este es su gobierno y por ello ellos van a hacer lo que sea, para disfrutar de su gobierno sin respetar las infraestructuras que ya existen y la distribución que ya existen colocando a suplidores de otro pueblo, porque debe haber respeto de zona, no puede un santiaguero que tiene un mercado mucho más amplio que el nuestro, porque hay más escuelas, venir a restarle cantidad a los suplidores de aquí. ¿Por qué no hablan eso? Eso lo veo yo injusto y politiquero y sobre todo una trama perversa en contra de quienes ya tienen una infraestructura, una inversión y que han sido suplidores, que por más que no quieran reconocerlo, son suplidores, cumplen su entrega, pero traerle y entrarle a esta zona un suplidor de Santiago, a lo de aquí, ese otro tema de corrupción también, que por eso fue que se llevaron a los siete junto con el incumbente, eso tiene más sentido que se esté hablando hoy, porque Luis Abinader tiene un proyecto y los funcionarios parece que tienen otro. Hay una situación acá, hay una situación acá, el tema de la corrupción en la República Dominicana es endémica, y uno nota que hay gente que hace cosas pero deja de hacer otras, entonces uno dice, pero bueno... ¿A quién le creen? No, son noticias contradictorias de un mismo personaje. Vamos a ver, cuidado. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, nunca se ha investigado al superministro que está muy cercano al presidente. Ay, a Macarrulla. A Macarrulla, por ejemplo. Nunca se ha investigado a doña Josefa. La que subió la nómina. Claro. Y dijo que era para los perremeditas. Exacto, nunca se ha investigado eso, nunca se ha investigado... Felicítenlo, hoy es día del servidor público. Nunca se ha investigado a Fulcar. Ay, a Roberto Fulcar. En educación hay muchas cosas que hay que preguntar por qué pasaron, o qué pasa, o qué está ocurriendo, cuál es la situación. Y así por el estilo, entonces... Los 100 millones de los artistas. Ah, los 100 millones de los artistas. Bueno, definitivamente hay un lío ahí con unos 10 mil millones en leche que no se sabe a dónde llegaron, que lo pagó Fulcar. Ay, Dios mío. ¿De qué? De leche. Leche para el desayuno. En una época en que estábamos en la casa. ¿Le llevamos la leche a la casa a los muchachos? Sí, había una funda llena de... Uniforme, leche, comida, etc. Yo digo el dispendio, señores, el dispendio. Ni a Fulcar ni a nadie le duelen los cuartos del Estado porque no son de ellos. Son de nosotros. De todos nosotros que pagamos impuestos. A veces impuestos muy caros. Por encima de lo normal, por encima de lo correcto, por encima de lo equilibrado. Y como quiera lo pagamos. Porque bueno, porque uno vive en este país y tú no puedes coger y meterte debajo del brazo tu bártulo y largarte de aquí para Casa del Diablo. Porque tal vez en Casa del Diablo las cosas están iguales o peores. Entonces hay que echar el truco aquí. Yo estoy seguro que la casa de ese señor está peor. Tal vez no. Lo que pasa es que siempre te va a presentar un estado de animosidad y de brillantez que no es real. Lo que te quiero decir con esto es que uno se descarga la vestidura o se alborosa dependiendo de la información. Cuando ve este tipo de cosas, pero de alguna manera no deja de ser una comedia, no deja de ser un sainete. ¿Por qué? Porque jalo mucho la soga para un lado, pero para el otro lado ni siquiera miro. Entonces yo pienso que la idea es llevar el corte a hechos, como dicen los viejos, de los campos. O sea, parejo, ¿no? Porque en realidad no se lleva. Yo siento que el tema de la persecución de la corrupción, el enfrentamiento de la corrupción, sobre todo en el área administrativa, no me estoy refiriendo a los procesos judiciales, sino en el área administrativa, no es más que una burda comedia, un caramelito para tenernos a nosotros. Pero nunca se ha referido el presidente a lo de Macarrulla, debió haberlo hecho como presidente de la república y como hombre que tiene a ese personaje ahí al lado. Decir, miren, yo no lo voy a someter, decirlo a título de macho, a calzón quitado. Yo no lo voy a someter porque yo creo que son sus empresas y no él quien ha cometido o que pudiera haber cometido alguna acción indecorosa y yo no lo voy a someter. Y punto, se acabó. Hipólito Mejía lo hizo una vez con, en el caso famoso, aquello de Las Madrinas. No sé si ustedes se recuerdan. Las Madrinas. Sí. Y había un señor de, creo que era de San José de Ocoa, un ocoeño. Dice, yo no voy a someter a fulano ni lo voy a cancelar. Porque fulano es mi hermano, es mi amigo. Y se acabó. Y no jodió más con esa vaina. Eso es Hipólito. Cerró el tema. Igual que como dijo ahora que él no puede seguir expresidente. Exactamente. Una locura. Está bien. Sí, pero es el responsable. Es exactamente. Ese es el loco que tenemos. ¿Tú ves? Entonces, en definitiva, en definitiva, yo no le doy mucho crédito a eso. Yo esas informaciones a veces le paso por encima porque ya yo estoy muy viejo para que me cojan de entender. Mira, son 28 mil. Vamos a una llamada, Francisco. Son 28 mil millones. Adelante, buenos días. Son 28 mil millones de pesos que están destinados para ese programa. Adelante. El programa de mañana. Sí, señor, ese mismo. Adelante. ¿Quién nos habla? Le habla un amigo, un amigo personal del doctor. Del doctor. Bien. De... O sea, de los tres que están ahí. Mire. Adelante. Yo tengo una inquietud. Es de aquí de Yaiva, yo le estoy llamando. De Yaiva. De Yaiva. Wow. Yaiva. Ese es mi pueblo. Ahí fue que yo nací. Yaiva de Castillo. Sí. Yo tengo una inquietud con respecto a esos comentarios que ustedes están haciendo. De que aquí los funcionarios están haciendo lo que les da su santa gana. Entonces, nosotros, yo soy un exoficial de la policía. Bien. Me fui con el rango de primer teniente. Sí. Y lo que me pagan es 12 mil, 14 mil pesos de sueldo. Mientras que aquí hay gente que están en su casa ganando 70, 80 mil pesos sin hacer nada. Oye. Yo creo que nosotros, como oficiales retirados, que somos las reservas del país, deberíamos tener un poquito más de consideración por el Estado. Sí. Porque nosotros estamos comprando los productos de primera necesidad al mismo precio que los compran los otros. 14 mil pesos me dan a mí para comprar ni siquiera la mitad de lo que yo consumo en mi casa. Sí. Porque es una bagatera lo que nos pagan. Así es. Sin embargo, aquí hay personas que en su casa ganan 70, 80 mil pesos. Es verdad. Es una desigualdad. No, pero. Pero en el actual gobierno, amigo. Pero peor todavía. Peor todavía. El problema grave es los diputados, señores. que después de dos periodos, uno o dos periodos, le dan una pensión. Se autopensionan. Se autopensionan. Pero eliminemos eso. Una cosa increíble. Gente que no ha hecho nada absolutamente por el país, más que por ellos. Porque hay que decirlo. Pero los legisladores de este país son malos. No es que son malos como políticos. Son malas personas también. Tú sabes que yo tuve la oportunidad. Hay que eliminarlo y poner un diputado por provincia. Mira. Oye, apóyame ahí. Apóyame, Pedro. Mira. Y tú también. Una cámara unicameral. Bueno. Una sola cámara. Si tenemos 32 senadores para que representen cada uno por su provincia, ¿por qué no podemos tener 32 diputados? Y eliminamos ese grupo de gente que hay. No, pero que hay que tener el diputado y se acabó. Y acabamos con todo. Y nada más quedamos. Porque ¿para qué tú necesitas dos cámaras en este país? No, pero está bien. Para complicarnos la vida. Para que se discuta. El asunto es el sistema bicameral. En la Constitución hay mecanismos de compromiso. El sistema bicameral ha dejado. No tiene sentido. Es un tipo de hábito. Bueno, lo que pasa es que no hemos logrado regularlo. Sí, pero yo creo que estoy de acuerdo con Francia. Y es bueno que haya dos. Para que se discuta por lo menos en dos. En dos etapas. Es una discusión muy teórica. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos que están abogando por eso. ¿Cuál es la idea de que hayan dos cámaras? O sea, ¿qué es lo que se busca con eso? Bueno, la parte del sistema bicameral. No, no, no. No me justifique nada. No, no, no me justifique nada. No me le ponga la andela. Dime, mira, ¿es esto o es aquello? Porque si tú me le vas a poner a la andela al final, hasta la respuesta nos queda. Vamos, vamos. Es el sistema de filtro para alcanzar un objetivo final que es la ley. Es un filtro. Es una especie de amplitud de más ojos frente a un proyecto de ley. Lo único que aquí tenemos una debilidad. Como la apelación, más o menos. Es decir, tenemos una debilidad, amado. Tenemos una debilidad definitivamente porque nosotros somos muy infalibles. Es decir, somos muy, muy maleables. ¡Ay, Dios mío! Los dominicanos no tenemos firmeza en muchos de nuestros momentos y es que resulta que sectores pueden influenciar más que en el ejercicio que deben desarrollar los legisladores desde su hemiciclo, revestido de la constitucionalidad que le da el poder para decidir, no por boca de canso. Mira, mira, se dejan llevar, se dejan llevar y terminan mal y nosotros terminamos con unas leyes que dan pena. Oye, yo tengo con la bicameralidad el mismo criterio que tengo con la audiencia preliminar en el proceso penal. Esa vaina no sirve para nada. Ey, espérate, pero ¿es indiciario? Espérate, no, 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 no. No sirve para nada y después yo te lo puedo explicar. Mi posición te la puedo explicar. Ahora, las dos cámaras. Señores, ¿qué ha pasado con las dos cámaras? Las dos cámaras sirven para tirarse la pelota mutuamente y al final... ¡Sí! Pero no es la esencia, amado. No es la esencia para la copiada. No, porque yo estoy planteando en esencia. Pero eso es lo que permite la bicameralidad. Si no la hubiera, aquí no hubiera el problema. ¿Qué es lo que hay que establecer? Mecanismo de contrapeso. Que la ley no salga directamente de la cámara única que hay, sino que haya entidades. Por ejemplo, la entidad que de alguna manera le toca, le toca de cerca la ley que se está poniendo al servicio de la ciudadanía, puede opinar que el presidente de la República opine antes de promulgar. Esos son los filtros. ¿Para qué tú necesitas más filtros? Porque las dos cámaras... Déjame redondear la idea. Las dos cámaras, lo que hacen es... Miren lo que ha pasado con el código. Digo, ¿ustedes se creen que si aquí hubiera una sola cámara, el código estuviera donde estuviera? Imposible. Tenemos 20 años esperando que se aplique una jodida ley que todo el mundo sabe. Que es necesaria. Que el que tenemos estado obsoleto, que es necesaria. Pero cojollo, hagan la jodida ley. Miren, volviendo al tema de la corrupción, la gente tiene que ponerle atención a esto. ¿A quién? A lo que voy a decir. ¿A la corrupción? Sí. Hace tiempo. Miren, señores, nos utilizan, o bueno, nos quieren utilizar. Para... La mayoría de la gente dice, lo malo de la corrupción, que lo cuesta no me llega a mí. Sí, que lo cuesta no me llega a mí. Hace algo. Agárrense de ahí. Pregunta a ella. ¿Ella es parte del proceso? No, pero ella pregunta, ¿qué hace... Ella tuvo uno anterior, pero fue descargado. ¿Qué hace una persona que no fue funcionario encabezando una acusación contra funcionarios públicos? En actos de corrupción, ¿verdad? De la cosa pública. ¿Qué hace una persona que no fue funcionario... Supón tú que fuera testaferro. ...encabezando una acusación de corrupción de la cosa pública, cuando deberían hacer los principales los funcionarios, que es a lo que la ley manda a perseguir. Recuérdate, vete al artículo 130 y tanto del código, vete al 146. Ah, no, pero dilo, pero... No, bueno, pero de la constitución. Perdón, porque fíjate, porque habla de aspectos que se benefician o se utilizaron por la cercanía del funcionario. ¿Quién es el guardián de la cosa ahí? Bueno. ¿En quién cae la responsabilidad? Bueno, Danilo tiene... Es la posición del garante, ¿de quién es? Sí. Es el funcionario todo el tiempo. Sí, pero... Si yo te vendo y tú te compras, ¿quién tiene que tener cuidado de lo que compras y cómo lo compras tú? Sí, pero mira, la prevaricación... Oye, la prevaricación en el código penal no solamente se refiere a los actos propios del funcionariato, también se refiere a las preventas que se le pueden dar a amigos, parientes y relacionados. Pero la prevaricación... Entonces, yo no veo que la posición de Ingrid sea tan difícil de discutir porque en realidad también un civil, o sea, vamos a llamarle un no funcionario, puede cometer o ser parte del acto de corrupción. Ahora, el tema aquí está, el tema aquí está en lo siguiente. Yo no sé si ella... La prevaricación solamente para funcionarios públicos. Pero espérate, espérate, aguántate. Yo no sé si ella lo planteó desde este punto de vista. Lo que hay que analizar ahí es si el civil, si el no funcionario, debería ser básicamente un cómplice y no un autor principal del hecho. Yo no sé si ella lo enfocó por ahí. Porque si lo enfocó por ahí, entonces discutimos. Amado, quiero antes de... cuando ya busque el artículo, saludar en Puerto Plata, que conocí al señor Martín Corona, Coronado, quien es gerente de AIB del Hotel... ¿Y aquí de Macri? No, no, no. Con familia Coronado grandísima. Yo le dije que aquí había muchos coronados. Y... Con el coronavirus. También. También. Con el coronavirus también. Él me alcanzó a ver. Y usted tiene... Usted tiene un programa. Él está en Puerto Plata. Ah, ok. Y él nos ve en Puerto Plata. Ok. Y al saludarlo... Saludos. Fue muy amable. Felicidades para Coronado. Sí. A Martín, nuestro saludo allá en Puerto Plata y nuestros amigos que nos ven cada mañana. Este es su programa de mañana. Agradecerle el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Martín, un placer haberle conocido y siga viéndonos. Oye, oye, ¿tú sabes que este jodido virus no ha hecho a nosotros cambiar de criterio? Porque ahora la idea es juntarse con gente negativa. No posible. Miren, miren. Miren esto. A propósito de lo que el compañero Amado decía. Miren lo que es la prevaricación. Según el código. Y tengo el código en mi mano. ¿Qué número? ¿Qué dice el 166? ¿Qué dice la prevaricación? Deberán el tablazo después. Miren. El crimen cometido por un funcionario público. No habla de civiles. O de personas que no sean funcionarios. Dice que la prevaricación. Mirenlo aquí. Crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Es una prevaricación. Es decir, que no lo puedan acusar a una persona que no sea funcionario público de prevaricar. Se lo dijo este muchacho en la audiencia de medidas de coerción y le tumbó muchísimos artículos que el ministerio público estaba poniendo ahí incluso artículos de derogado, de tipo penal de derogado. Era lo que te decía. La locura. Si ella lo enfocó desde el punto de vista de la autoría principal o de la autoría como cómplice, entonces habría que analizar. La complicidad lleva una pena inmediatamente inferior a la del autor principal. Y entonces, ¿a qué no tiene que perseguir al autor principal? Porque no hay complicidad sin autor principal. Miren.